Eres un antisemita, antijudíos, eres Hitler, quieres exterminarlos a él y a toda su familia en SABAT. Esos no son judíos. Hostia, es un reparte de carnés de judaísmo, ¿eh? O sea, estos no son judíos. Estos señores no son judíos. Son los impostores rojos comunistas nazis. Lanzo con gracia el sombrero, abandono en el suelo mi capa de mosquetero y mi espada saco al vuelo. ¡Vamos allá! El señor Jed Shuin se puso a decirnos un poco de todo. Estuvimos en una espada chinaje, pero no los he podido capturar. Porque le han cerrado la cuenta, por lo que sea, de Twitter. Las movidas que decían, plan, hay que exterminar a todos los palestinos. ¿Palestino es eso que es? Es la tierra. O sea, las mayores movidas que veáis. Entonces ahora se ha hecho otra cuenta. Como que va más de Jibibi. Pero tampoco, porque yo he visto hoy un par de tuits suyos de hace un par de días. Diciendo que hacen esos infieles en una sida oga y encima con la cabeza tapada. Porque, claro, las mujeres judías... Antes de nada, vamos a hacer aquí un disclaimer. Sí, pero... Nosotros no somos antisemitas. Sí, como él dice... Ni antijudíos. No, 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 no. No somos eso. Como mucho, lo que podemos ser es antisionistas. Pero son conceptos diferentes. Hay antisionistas judíos. Los hay. Los hay. Y muchos. Encima el chico va de que es historiador, de que está estudiando historia, perdón. Tuvimos bastante espadachinaje, pero bueno. Se inició rayando el sol y ocupó toda la jornada. Dice el tío. Esta vez no voy a caer en las provocaciones ni el odio de los nazis y los comunistas. Porque él va con el rollo de los nazi comunistas. Porque el verdadero camino de Yahvé... O me hace gracia cuando a veces pone D-S, como para no decir la O, Dios, pero es en castellano. Y el nombre de Yahvé es en hebreo. Así que no sé por qué hace eso. Bueno, porque el verdadero camino de Yahvé es amor y no lo que esa gente promulga. Responderé al odio con amor y así se verán retratados en sus propias miserias. Perfecto. No me parece mal. Bueno, yo le comento que alguien le diga quién liberó a Auschwitz. Un dato objetivo. El tío niega que los comunistas liberaron a Auschwitz. Los comunistas se aliaron con los nazis para repartirse a Europa. Veas el pacto de no agresión. La única razón por la que lucharon contra los nazis fue porque los nazis les traicionaron y los liberaron de una opresión para someterlos a otra opresión durante décadas. Digo yo. Occidente financió a Hitler. La URSS le venció. El pacto Reventor Molotov fue condición de posibilidad para ello para liberar a los judíos y ser el primer país en reconocerlo. O sea, le estoy diciendo, incluso no estoy yendo a encontrar él, le estoy diciendo, a ver, ¿eres consciente de que el primer país que reconoce a esto a Israel es la Unión Soviética? ¿Y que quien libera el campo de Auschwitz es el ejército rojo? Claro. Con datos objetivos. Y aquí, el ministro israelí, Moshe Sertok, La inmensa gratitud del pueblo judío de Palestina y de los judíos del mundo entero por la posición firme de la delegación de la URSS en la ONU sobre la cuestión de la creación de Palestina, de un estado judío independiente y soberano, y por la defensa de esta posición a pesar de todas las dificultades. El día de Moscú será la primera potencia a reconocer a Israel. Eso es irrelevante. La URSS fue una aberración, una dictadura genocida que nunca debió existir y ahora son los comunistas los que se encargan de desprestigiar al estado judío junto a sus amigos los nazis. Porque él, todo comentario, como ha dicho Edu, que vaya contra el estado israelí, de lo que sea, eres un antisemita, antijudíos, eres Hitler, quieres exterminarlos a él y a toda su familia en Shabbat. ¿Vale? Para él. Digo, es tan irrelevante que no existiría un estado judío sin la URSS. Por cierto, matizo que me parece un error, un error del momento, pero bueno, tampoco leía en el futuro. La URSS fue un estado genocida que persiguió sometidos a asesinos durante décadas a muchos colectivos. Intentar justificar lo que hace cómplice de sus muchos crímenes. Lo dice el que apoya el estado de Israel. Todo muy coherente. Aquí le digo, le recrimeo lo del gobierno de Israel. Él, ¿veis? Los nazis y rojos sois iguales. Antisemitas del carajo. Bueno, ya aquí le pongo todo nuestro respeto a los judíos, para que vengan a llamarnos antisemitas aquí, que seguro que es un gilipollas para ver, todo nuestro respeto a los judíos, todo nuestro desprecio a los sionistas. Y aquí pongo unos judíos que están en contra del estado de Israel, el genocidio contra la Palestina. Tú dirás, bueno, pues si él es judío y está en contra de esto, pues dirás, bueno, estos son... Pero bueno, yo no pienso eso o algo así. Pues no, él dice, te aseguro que ningún judío apoyará jamás la usurpación musulmana de la tierra de Israel. Esos no son judíos. O sea, si no... Hostia, es un reparte carnes de judaísmo, ¿eh? Sí, sí, es el judío final. Es el boss de los judíos. Él te dice si eres judío o no. Se me ha olvidado preguntarle, ¿pero ser judío es una religión o es una etnia o es una raza? ¿Qué coño es, tío? ¿O es un estado? ¿Qué es ser judío? ¿Y los judíos conversos son judíos? Bueno. O sea, estos no son judíos. Estos señores, aunque lo veáis así, no son judíos. Son los impostores rojos comunistas nazis que se han comprado unas planchas para ponerse los tirabuzones en las patillas. Bueno, en fin. Que llevan sin afeitarse 20 años, pero... Digo, nosotros no da igual la religión que tengáis. No es bueno un país judío, como no lo es uno musulmán. La religión es algo privado, que no debe regir la vida pública. Las personas civilizadas deberían poder convivir en paz sin gueto y sin imposición religiosa. No es supremacismo. Bueno, aquí él puso una cosa que eliminó. Vaya. En plan, habría que perseguir a todos los rojos comunistas y socialistas y no sé qué, y no sé cuánto tal. Y yo lo compartí. Y yo, por compartir eso, casi nos cierran la cuenta de Twitter. Un día me levanto y me dice Twitter, ¿tienes la cuenta bloqueada? Si no borras este tuit, te cerramos la cuenta. Pero ante todo eso, decir, replicar otra vez lo que ya hemos dicho. Nosotros en ningún momento vamos a apoyar el exterminio de una raza, ni somos antijudíos, ni antisemitas, ni nada parecido. No, es que para ellos, criticar algo del Estado de Israel es ser antisemita. Pero es que no es así. Que el sionismo, el antisionismo, es un invento antijudío. No, 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 no. Y van de cefalo. Y ahí hay afriaciones, por ahí, del rollo. Ya, ya, hombre, claro. Tal que es, no, eres antisemita. A ver, los palestinos también son semitas, son polosemitas. Los mayores antisemitas sois vosotros, el Estado de Israel. No los judíos, el Estado de Israel. Y las acciones que hacen en ese territorio. Entonces, ¿qué cojones me estás contando? ¿Estoy yo reprimiendo y matando polosemitas? No, estoy escribiendo un tuit. El Estado de Israel sí está reprimiendo a los semitas. Entonces, ¿serán ellos más antisemitas que yo? Este tema yo lo quiero tratar con profundidad en otro momento también. Sí, sí, sí. Porque da para bastante, da para bastante. Y aquí queda como un espada de chinaje, pero... Sí, no, pero bueno. Vale, y para terminar. Una cosa negativa que voy a decir de él. Subió unas capturas de un juego que es el Europa Universalis IV. Hostia, ya ves. Y lo había recreado Sefarad. Y básicamente era la costa mediterránea de la península ibérica. Y era el año 1700 y pico. O sea, estaba terminando el juego. Eso es una mierda. Tómalo jugando a la Europa Universalis. Te lo digo yo que no sé cuántas horas llevaré en ese juego, pero muchas. Es un juego que de entrada es difícil, yo lo sé. Pero yo al principio no subía mis capturas de... Hostia, me he hecho no sé qué. No, no, no. Es ese mapa. Y es eso, 1799. Pues si tú en toda la puta partida lo que has conseguido es esa franja de territorio, eres malísimo. Eres malísimo. No sé con qué país habrás empezado. No sé qué estrategia habrás seguido y tal. Pero bien no está. Bueno, total. ¿Qué le digo? Tus respetables creencias no tienen una base científica ni racional. Estás envenenado con premisas falsas. Y aquí venimos al final, señores. La fe no es científica ni racional. La fe es fe. Es la verdad. Lo que tampoco es científico ni racional es el comunismo. Pero en vez de guiar a una sociedad, lo que hace es pervertirla. O sea, es más científico el judaísmo que el socialismo científico. Claro. ¿No? Y que la historia. Y entonces, para el final, le digo, ¿haces alguna afirmación basada en datos, hechos, fuentes o pruebas? Lo estamos esperando. Ya que pronto saldrás en nuestro podcast. ¡Enhorabuena! ¡Ya le... ¡Ágil como telador! ¡Como escaramuja ligero! Os prevengo, mi rinidón, que al finalizar... ¡Os quiero!